LA REVISTA Convencidos de que todo lo que sale en la pantalla chica no es tan malo, Alegre la revista reunió en Cinescopio una gama de programas dirigidos a todo tipo de público, desde los gustosos por series criminales o suspenso producidas por Investigation Discovery, Cadena 3, Canal 22, hasta las familiares estilo Aquí nos tocó vivir del Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional.